Pues muy buenas tardes, Miguel, en esta tarde de, pues ya tarde, ya muy ya tardecita, ya se está empezando a, casi ya va a ser ya, está para oscurecer, toda nos falta todavía, pues este, pues andamos buscando cuarto, fíjate, gracias a usted que nos andó, ayudó también a buscar un cuartito, pero pues el señor se puso medio especial, que no quería que entráramos dos, tres personas en el mismo cuarto, ya ves que usted había quedado con otra cosa, cuando llegamos nosotros, ya nos dijo otra cosa diferente, y pues andamos batallando, la mera verdad, o no tenemos donde rentar, donde rentar, todos los cuartos aquí, pues aquí cercanos están, que quieren que le rentan a puro emigrado, o que no lo rentan, que están llenos, y pues la mera verdad, si andamos batallando, pero pues, va a salir algo, pues yo creo que mañana, porque usted ya es tarde, va, usted ya es tarde, ya para andar buscando cuarto, ya tenemos desde la mañana, y pues no, no hemos encontrado cuarto, pues ahorita nos andamos buscando a José, andamos buscando tres a José, ya gracias a Dios apareció ahora, hace rato apareció, gracias a Dios, pues no le pasó nada, pues ahorita yo pienso que anda en sus ventas de rosas, va, pues ya sabemos, va, que no le pasó nada, ya él se sabe cuidar solo, pero pues en todos modos, uno no puede estar así a gusto, ver dónde está, verdad, y pues aquí estamos yo y Jesús, ahorita, y de este, estamos yo y Jesús, y estamos esperando, ahorita vamos a ir, ya mira, ya amarró el perrito, mira, ya lo amarró, pobre perrito, está bien cansado, mira ya, ha de tener sello, creo ya se siente mal, se lo acaban de regalar a Jesús, y pues ahí está el perrito, se lo regalaron en la mañana, y pues la mera verdad a Jesús, pues no, no le gusta, y pues a Jesús la neta le gustan mucho los perritos, y ahí está, mira, ahí le acaban de regalar un perrito, pues aquí estamos ahorita en la, cerca de la Obregón, aquí por donde está el bis de la, de la 7, vamos a ir a buscar a José, a ver si, si lo encontramos, para irnos para allá, ya sea al hotel, mientras, va, porque ahorita ya es tarde, mientras de este, ir al hotel otra vez, gracias a mi Gilbert que nos ayudó, va, que nos, que nos ayudó para, para rentar el hotel, ya sea quien, que sea el hotel que sea, y pues para no andar en la calle, va, para pasarnos de perdida una, un, de este, de perdida, para no andar en la calle, de perdida, tenía el poder de pasar la noche, pero el día como quiera, pero ya en la noche, pues no, ya está peligroso en la noche, andar en la noche, verdad, sin saber que vaya a pasar, porque, pues, hay mucho peligro ya en la noche, si en el día corre peligro, uno, imagínate en la noche, pues de este, pues ahorita aquí está Jesús también, mira usted la mochila, y pues aquí andamos, mi Gilbert, desde aquí andamos, desde, pues, batallando, para tener un cuarto de renta, porque la mera verdad, si se batalla, para llegar a un cuartito, porque, pues, de este, pues, no es como tener una casa, uno va, pero, pues, ni modo, así es la ley de la vida, y pues, y pues no más, ojalá que salga un cuartito, porque de perdida, que salga uno barato, porque hay, hay uno de cien, de cuarenta dólares, por semana, hay uno de, de tres mil quinientos, por mes, y están bien caros, aquí los cuartos, los cuartos están bien caros, va, no es como allá en Ensenada, que, pues, le entramos el cuartito, si así no lo pudimos pagar, imagínate uno de aquí, pues gracias que tenemos a mi Gilbert, que nos apoyó ahorita, pues de perdida, para entrar al hotel, y ya mañana será otro día, mañana será otro día, a ver dónde podemos buscar, ya busqué en el Face, y no, están bien caros, de este, están bien caros los cuartos ahorita, y los más baratos, pues hay mucho malandro, y la neta, pues, pues, yo no estoy a gusto, así lo más económico, va, porque hay muchos malandros, y para qué no voy a vivir a gusto, te van a empezar a robar las cosas, y en las partes que yo conozco, ya me han robado, y pues, por eso mismo, y pues, aquí estamos en esta tarde, y pues, ojalá que encontremos de perdida algo mañana, va, porque ya ahorita, ya, pues, gracias a Dios, ya Dilba nos dio para el hotel, y pues, vamos a pasar la noche en un hotel de perdida, ya de este mañana será otro día, porque intentar estar pagando también el hotel, pues, también sale muy caro, no es como tener mejor algo por semana, de perder unos 500 pesos, 800 por semana, pero por tener algo, algo seguro, y de este, pues, ahorita vamos a buscar a José, a ver dónde está, otra vez, se nos perdió en la mañana, pues, a Dios, está bien, ahorita yo pienso que también han de andar vendiendo sus rositas, va, a andar vendiendo, pues, toda esa gente que nos mira en los videos, pues, andamos buscando un cuartito, alguien que de aquí de San Luis Río Colorado, que tenga un cuartito de renta, que de este, que nos quiera, ya de este, rentar, alguien que tenga un cuartito, porque sí hay, sí hay gente que tiene cuarterías, hay gente que mira mi Gilbert, y hay gente que sigue mucho a esta página, y les pido, por favor, que alguien que sepa de un cuarto, aquí estamos en San Luis Río Colorado, y pues, de este, alguien que renta un cuartito por allí, que nos haga el favor de pérdida por semana, ya sean 800 pesos, 700 por semana, y de este rentar un cuartito, y pues, pues, lo malo, pues, de no tener, de este, dónde vivir, y que uno no tiene su familia, o que está, uno contiene familia, pero, pues, hace más otra gente que la propia familia, es lo malo, pero, pues, vamos a ponernos en la mano de Dios, y él nos va a acomodar en un cuartito, va, yo sé que va a salir una persona de buena voluntad, decirnos que sí tiene un cuartito de renta, ¿verdad? Y, pues, pues, ya saben mi número, pues, ya saben mi número telefónico, alguien, una persona, les pido, por favor, a alguien de San Luis Río Colorado, que sepa que tenga un cuarto de renta, una cuartería, o algo, de este, que nos haga, pues, a ver, pues, aquí está mi número telefónico, como siempre lo he dado para una urgencia, y, pues, es 646-255-4255, para alguien que, que este, que tenga un cuartito, ¿verdad? Que es que, un cuartito de renta, pues, aquí estamos, mi Gilbert, en esta tarde, y, pues, ahora nos dedicamos a buscar un cuartito, y, pues, andamos bien cansados, ando bien cansada de mis pies, y, pues, ahorita voy a buscar a José, a ver, de este, ahí, estoy sentada un ratito, porque la gente, así ando bien cansada, ya me cansé de mis pies, todo el día, caminando, y, pues, este, pues, ojalá saque algo, y a alguien, una persona, que tenga un cuartito, para que voy a esperar, ya les di el número, y, pues, aquí estamos, en esta tarde, un saludo para mi hermanito Rubén, para mi hermanito José, para mi madre Armida, también le mando un saludo, le mando un saludo a, a, de este, a mi, a Doña Juanita, y toda esa gente que nos mira por los videos, le mando un saludo, y ojalá que haya algo, va, algo, haya un cuartito, va, que es la urgencia que tenemos ahorita, para no andar en la calle, o para no andar sufriendo fríos en la noche, porque, la neta, pues, sí, ya llegó el frío, ya llegó el frío, y, pues, la mera verdad que, si hace frío en las madrugadas, y, de este, y para no andar batallando, pues, aquí estamos.